Ella se fue Yo tengo la culpa de que ella no esté Su tranquilidad, ella me supe ser fiel Ella puso en el mundo, yo puse la piel Ella besó Y puso en el galgo, la rabia, su amor Y por obreza se fue el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Tiendo el hombro, se fue, se fue Si con la vida, cuando ella se fue Y ya vamos a votar, ¿quién se puede ser? ¡Hale! 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 Recuerda de mi gozo también Podría rengarse Tantas heridas que yo le conocí Si muré Amor, en ese parque de tu vida Y no siento valorar El tronco De México Suena La luz de sus ojos Que no es humildad Abrimos caminos Que no supe andar Y yo viví con el sol Es fina dursal Y ya no está Me puse en la carga Con adeguación de amor Un poco de deslizó el corazón Y ya fue la luz Medio de todo el sol El tronco Se fue su fortuna C simultáneos La luz de sus ojos Es fina dursal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!